Buenas, buenas chicos, sean bienvenidos a este video que lo mencioné un poco corto Como todos saben ya fue anunciado el buen Mal'Ganis al Nexo Así que todos estamos esperando a este Dreadlord que va a llegar Y con el anuncio de Mal'Ganis también llegaron en las notas del parche Algunos cambios, como algunos saben que Regan y algunos otros héroes están bastante fuertes Así que llegan algunas notas del cambio que las vamos ahora a ver a continuación Y hablar un poquito de las notas para que sepan que es lo que se viene obviamente en el parche junto a Mal'Ganis Empezando, cambian lo que son las rotaciones de los mapas Está dentro de la nota en el anuncio de que viene Mal'Ganis En esta nota del parche está solo lo que son los cambios Y es a lo que nos vamos a concentrar en este video Porque las habilidades de Mal'Ganis las vieron en el Spotlight Y si no han visto el Spotlight pueden revisar simplemente en la descripción del video Que hay un link dejando la referencia al video de YouTube de Blizzard Para que lo puedan ver y vean a este héroe que se viene al Nexo Que la verdad está muy muy bueno Yo creo que hace un solo laner Y la verdad lo vengo esperando hace mucho Es uno de mis personajes favoritos de Warcraft Lo conozco desde Warcraft 3 La verdad y siempre Ha sido uno de mis personajes favoritos En especial también comunidad dentro de lo que fue Warcraft Así que vamos a ver Se veía muy fuerte también el de Spotlight Yo creo que va a tener un rol muy poderoso Y vamos a ver como se desempeña Pero sin más preámbulos nos vamos a lo que son los cambios Como muchos saben que Regan está bastante fuerte Y en este parche le llegan cambios que le caen ahí como un martillo en la cabeza Llegan cambios a Akasha, llegan cambios a Yunrat, llegan cambios a Mephisto Por parte de los especialistas tenemos cambios a Havana, Medif Por parte de los soportes tenemos cambios a Brightwing Lle, Morales, Stukov, Tirande y Whiteman Por parte de los guerreros tenemos a Diablo, Rexxar y Irel Lo nada más del parche están en inglés Pero obviamente las voy a ir diciendo en español Y hablando en español en referente a cada cambio Akasha se le hizo bastante poco la verdad Se le baja un poquito lo que es el daño El escale de daño reducido con su Lightning Fury Que es poco la verdad, 0,5% Y su talento nivel 7 se reduce el daño reducido de 125 a 210 Un pequeño nerf Akasha es mínimo y la verdad nos va a notar mucho A Yunrat le llega un pequeño cambio que le aumentan su daño básico en 6 puntos Parece poco pero dentro de todo Como es Yunrat no va a ser tan notorio pero dentro de todo igual afecta A todo esto ese ataque básico no es a las minas Eso es una habilidad totalmente diferente Es el ataque básico por parte de Yunrat Y con Cushion Mine ahora sale el área donde los enemigos van a saltar por así decirlo Y el rango se incrementó de 10 a 10,5 Un pequeño incremento no es tanto Ahora vamos a los cambios de Kerrigan Algunos dirán ¿Por qué le incrementan la salud? ¿Es un buff? Si le incrementan la salud 100 inicialmente Era un poquito flank Kerrigan la verdad En los momentos iniciales de la partida Se le aumenta un poquito la regeneración de salud Se cambia el trade un poco Que se reduce de 15% a 10% el escudo que recibe Kerrigan al hacer daño Es bastante lo que se reduce, el 5% es harto Vamos a ver la verdad como lo trata Y la verdad que está para los que estuvieron jugando Y los que estuvieron jugando contra Y ven obviamente estadística El hotlock está altísima La competitiva está muy muy fuerte La cantidad de escudo que genera la verdad es mucha Así que la verdad siento que es un cambio que no Hay que probarla después Vamos a ver como queda Pero siento que está bien la verdad Virios de Swarm Que es el pasivo que una vez que te saltas con el Roach Que es tu Q Te entrega daño B por los próximos dos ataques Se vio reducido ahora a un ataque Recuerdo que está bien Era demasiado ataque Un ataque no de igual es fuerte Y la verdad que te generaba mucho escudo Te generaba demasiado escudo Así que creo que es un buen cambio Dentro de todo siento que igual Va a ser y va a seguir siendo un buen talento Porque te entregaba bastante limpieza de línea Y era lo que estabas buscando la verdad Y rápidamente tenías un Roach de nuevo Saltadas, limpieza de línea Kinetic Fulmination Que era el talento que de hecho se estaba usando Se reduce el daño de 15% a 10% por stack Y de 150% de daño a 100% Se le reduce un tercio de daño a lo que es este talento Es bastante Y la verdad que encuentro que está bien Porque estaba reventando Gente de lo que es esta W Especialmente cuando tenías demasiados stacks Borrabas a alguien Podías conectar 1000 de daño Y en área Mawrestune es bastante Queen of Blade Que es la reducción de cooldown Se reduce Cooldown reduction Se incrementa de 4 a 6 segundos Por enemigo golpeado Este talento se está usando mucho Creo que tampoco se va a seguir usando Y va a seguir siendo mejor El Blade of Momentum Que es el talento Que por cada golpe Reduces tus tiempos de reutilización El talento de nivel 13 Para Deep Power El bono de escudo se ve reducido De 15% a 10% Le va a oler un poco El talento que se estaba usando La verdad Vamos a ver como queda Esta elección de talentos O si otra es mejor Painful Strike Que es el talento de nivel 16 Reducido de 75 a 70 Era el talento de nuevo Que se estaba usando Habían talentos que también En nivel 16 eran bastante buenos Como también en nivel 4 Que puede ser por ejemplo La elección de talentos De El Ravach Que no es mala Y la verdad A mi me parece bastante Bueno como talento Y te da bastante daño Vamos a ver si ahora Queda mejor eso O sigue siendo mejor Kinetic Fulmination Y en el 20 Omega Storm Que es la mejora del talento De Turodica Se incrementa Es un pequeño buff Pero recuerdan Que igual incrementaron Las albos de Guerregan Así que vamos a ver Cómo le juegan estos cambios Y si la sacan del meta O si la siguen dejando Que realmente está buena Así que yo creo que Va a quedar No tan fuerte como hasta ahora Tenemos cambios a Mephisto El cooldown se ve reducido El cooldown se ve reducido Del Duras of Hated De 80 a 60 segundos Maricio Sinten El Spell Power se ve reducido De 20 a 15% Son pequeños nerfs La verdad que le llegan Giren incrementado De 15 a 60% Escudo De reducido De 7 segundos A 5 segundos Que les doy Barrier Estos son talentos De nivel 4 Y Spite Que es el Trade Bonus de Globos Incrementado De 60 a 100% De nuevo Es el talento Cambios no tan grandes Asmodan Vamos a ver Que lo que le hacen En Globos de Ignition Se ve incrementado Su daño 192 Perdón De reducido Su daño 192 a 184 Son 8 puntos de daño No es tanto Pero igual se va a notar Y en nivel 7 Master of Destruction Que es que básicamente El Iniquilation Hace que Te dé más cargas Cuando golpeas a un L Es un talento Que yo no estaba sacando Así que la verdad Va a afectar mucho Estos cambios me dan Además del daño De lo que son Los Orbes de la Destrucción Medif Su Fuerza de Voluntad El cooldown Se ha incrementado De 8 a 9 segundos Es un cambio grande La verdad Su armadura Que es su armadura De Mago Se ha incrementado De 25 a 30 segundos El talento Fuerza mágica Spell Power Incrementado De 25 a 30% Pequeño Buff Ahí Se encontrará en la De la Fuerza de Voluntad Y Enduring Will Que El Cooldown De tu Fuerza de Will Se ha incrementado De 3 a 4 segundos Pequeño Buff Y Nerf Un balance Dentro de todo A Mephisto A Alasol O Bright Wind La verdad También le llegaron Unos pequeños cambios Se ha incrementado Su healing No le gustó Al parecer Tanto como quedó Y lo subieron Un poquito más Alasol A mi me gusta Como está el tonelante Lo estuvimos probando Esto ya está bien Está sanando harto Y ahora le dieron Un poquito más De sanación Y De salud De salud El Safe War Pierde Muchos habilidades Que le reducido Su tiempo de Friamiento La armadura Se ha incrementado La doble La granada De posicionamiento Se le incrementa El daño De 198 a 108 Días de daño Mínimo Physical Therapy Pero va staggando Obviamente con nivel Y eso Puede reducirse En más No va a ser tan notorio De todas formas Physical Therapy Cooldom reducido De 4 a 5 segundos Son talentos Meradium Plating Armadura De bonus Ahora también Se aplica A los efectos De inmovilización Y Eimpi Granade Total El daño Después de 2 segundos Incrementado De 80 a 100 segundos Algunos buffs Que le llegan a Morales Que son los Soportes que nos están usando Morales Braywin Y Lili Sukhov Pequeño cambio Iskanger Que la E Requiere Héroes Eh Si no me equivoco Tu misión La reducción Entre él Es bastante la reducción Que es más fácil De conseguir El Ande le llegan Los pequeños cambios Que son Nerf El Shadow Waxer Incrementa el Cooldown Cuando el Resistance Se le baja La Spell Armor El bonus range De lo que es De lo que es De lo que es De lo que es Con el talento Que se está usando Se reducía A 30% Y el movement speed De la tirande Que es Básicamente El bonus que te entrega En nivel 13 Se ve reducido A 10% A 5% A Whiteman Se le reduce la salud Se le reduce la regeneración De salud Se le reduce el daño De la equisición Y se le reduce el daño Del Siren Slash Vamos a ver Si con estos talentos Se la bajaron un poco Pero para mi Lo que está haciendo Es que está sanando mucho Y en sanación explosiva Pero de todas formas Está bien Porque es su estilo Y no tiene Las herramientas De otros soportes Así que vamos a ver Si con estos talentos Siente que la bajaron Un poquito Y queda más controlado Diablo Ahora nos vamos A los guerreros Su heroica Se ve el cooldown Incrementado De 70 a 90 segundos El electroeléctrico Es un cambio fuerte Porque era Una de las razones De por qué Se estaba usando Tanto el electroeléctrico Ahora que tenga Un cooldown más alto Vamos a ver Si se sigue variando Entre apocalipsis O adianto eléctrico Que de todas formas Sigue siendo una muy buena heroica Talento en el 7 La pasiva del Diabolism Momentum Culdoon reducido De 0,75 A 1 segundo Por ataque básico Rexar Pequeños cambios Quieren traerlo Obviamente De vuelta al meta Con una reducida De 7 a 6 segundos Con el talento De nivel 4 Y Krippling Talons Las lows Se ha incrementado De un 3 a 3,5 segundos Un poquito más de control Para Rexar Irel Esto es importante Porque se ve reducido El talento De nivel 4 Que se estaba usando Con Irel Que básicamente Saltar con tus alas Con la carga máxima Me le entraba Un 35% de armadura Por 35% de armadura En verdad Tu aliado Y eso era bastante Reducción de daño Obviamente contra héroes Como Greyman Contra héroes que tienen Daño de ataques básicos Como Reynor Por ejemplo Y ahora Estos 35% se bajan A 25% Y se baja su duración De 5 segundos A 4 segundos Lo cual es bastante La verdad Son cambios que Para mi Era necesario Especialmente el de Kerrigan El de Kerrigan Se necesitaba rápido Que bueno que lo hicieron Bastante rápido La verdad Porque estaba muy fuerte Esta Rompiendo Ligas La verdad Menos mal Están los 3 descartes Porque Se ve descartado Se ve seleccionado Y la verdad Está generando Mucho, mucho escudo Y ahora Se van a ver Las otras variantes Por Las elecciones de talento Que se pueden Entregar con Kerrigan Vamos a ver Que elecciones de talento Se pueden tomar Que otras ramas Puede que sean mejor Y obviamente Eventualmente Yo creo que Las vamos a ver En competitivo En especial Con la llegada De Malganis Creo yo Porque Kerrigan Malganis Van a ser un dúo Súper fuerte Un solo líder Como Malganis Va a ser La verdad Un personaje Que para mi Va a brillar De tener Otro asesino En la línea frontal Que lo ayude Obviamente En esta línea frontal Y que lo ayude También con un poquito Control Porque ya Malganis También ofrece Bastante daño Y bastante control Vamos a ver Ya la otra semana Como se va llegando Al nexo Y Malganis Si no me equivoco Ya va a estar En el PTR Habilitado Dentro de poco Eso fue el video El día de hoy Chicos Nos estamos viendo Muchas gracias Hasta luego Los dejo invitados También al stream De hoy día Que vamos a estar Haciendo Teamnik Haciendo Teamnik Haciendo Teamnik Haciendo Teamnik